Madres y padres de familia, queridísimos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta mañana, queridos hermanos, nos hemos reunido para dar gracias por el don de la vida. Vida que ha sido reflejada en el ser más maravilloso de la creación, que es la Madre, quien da su amor bajo su ejemplo y su amparo a través de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces iniciamos esta paramiturgia con el canto de entrada. ¡Gracias! 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 Padre, bendice y protege a todas las madres del mundo. Derrama tu gracia, tu paz y tu amor sobre ellas. Que de su corazón se alejen las tristezas y penas y que tu bendición las acompañe y tu mano las bendiga. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Antes, cantamos todos juntos con alegría el Alelu. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor. Gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor. Gloria, vemos al Espíritu divino. ¡Gracias! 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 La gloria, aleluya, en el nombre del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Este es mi nombre, que sea a menudo a los otros. La lectura del Santo Evangelio, en buen San Juan. Este es mi mandamiento, que sea a menudo a los otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigas. Y son ustedes mis amigos y cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque a un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanece. Así es como el Padre le concederá todo lo que le pidan a mi nombre. Amense los unos a los otros. Este es lo que les mando. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la reflexión o mensaje de fe. Buenos días. La reflexión del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12 al 17, nos manda que todos nosotros debemos tener un amor mutuo. Hoy día estamos festejando a las madres, porque ellas son un papel fundamental para todos nosotros. En lo que debemos tomar conciencia como hijos, en amar a nuestras madres como ellas nos ama a nosotros. En dar la vida para que ellas sean felices. Y así mismo, dar la vida por quien más lo necesite. Gracias. Un aplauso para todas las mamás y para poder cumplir el Evangelio. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Y tanto amó Jesús a nosotros que entregó su vida. Señor, hoy día en tu presencia, con el corazón arrepentido, nos acercamos a ti. En primer lugar, para agradecerte el don de la vida. También para pedir perdón por todos nuestros pecados. Y por eso te pedimos con mucha devoción cada petición. Por la iglesia, comunidad de fe y amor, para que el Espíritu Santo la anime y siga el ejemplo de María y Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que pidieron a una madre y por aquellas más que sufren alguna enfermedad o cualquier tipo de maltrato. Te rogamos, Señor, para que su sufrimiento tenga sentido en unión con Jesús. Crucificado, roguemos al Señor. Por las mamás educadoras de nuestra institución educativa. Para que sea tu Señor su fortaleza y guía en los momentos más difíciles. A ejemplo de María, nuestra madre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y ahora con mucha fe, cantamos el Padre Nuestro y luego lo rezamos. Padre Nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. Si el amor de tu hijo nos dejó, este amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Regalamos un arroz espiritual a nuestra Virgencita de Chapi que nos acompaña el día de hoy, rezando el Ave María Te salve María, bien eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres en ti Bendita tú eres en ti, bendita tú eres en ti Bendita tú eres en ti, bendita tú eres en ti Jesús, San María, Madre de Dios, ya con nosotros los pecadores, ahora y ahora Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sagrado corazón del alma Nos despedimos entonces de la Virgencita, cantando la siguiente canción Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba Poco a poco a poco, perdiendo, olvidándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dice ante tu altar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me acelabas En la mesa, en la comida, un caliente y el mantel Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dice ante tu altar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar A mi hijo se alejará del hogar Una madre se aprecerá su regreso Con regalo más hermoso a los hijos del Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Cuántas cosas dice ante tu altar Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dice ante tu altar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar A tus pies, señora, cansado llegué A tus pies, señora, cansado llegué Cercado de angustia Y de penas mil A tus pies, señora, cansado llegué En la votación de la Virgencita de Chapa Tú eres la esperanza Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar A tus pies, señora, cansado llegué A tus pies, señora, cansado llegué ¿No? ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Muy bien Siguiendo con el programa tenemos El izamiento de la bandera nacional A cargo de las madres representativas De los dos niveles La invitamos entonces A la señora Irma Zucaycaena Y Matilde Álvarez Quien va también a acompañar La señora directora Y la subdirectora de primaria Y la subdirectora de secundaria Los invitamos Invitamos a la señora Irma Y a la señora Matilde Por favor Aquí al frente En estos instantes Nuestra directora Sus directoras tanto de nivel primaria Y secundaria Van a proceder A realizar el izamiento En nuestro pabellón nacional Por favor Pediría a todo el público asistente Que se ponga de pie Para realizar el izamiento Del pabellón nacional Los invitamos a la señora Irma Y la subdirectora de secundaria Y la subdirectora de secundaria ¡Lleis! Baja y la subdirectora de secundaria ¡Gracias! En estos instantes procedemos con el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Viva el Perú! Agradecemos a nuestro personal directivo, a nuestra señora directora su directora en estos instantes van a proceder a despedirse en nuestro pabellón nacional y van a proceder a desplazarse a su respectivo lugar Muchísimas gracias por contar con su presencia en este instante Mamá, ni un millón de gracias alcanzaría para agradecerte todo lo que has hecho por mí Muy bien, continuando entonces con nuestro programa tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la directora de nuestra institución educativa 40205, Manuel Benito Linares La señora Magaly Valdivia Villanueva La recibimos con fuertes aplausos Parece que no tuvieran a tomar desayuno Señoras madres de familia Sean ustedes el día de hoy bienvenidas Pidiendo primeramente a nuestro Padre Dios Por todo lo bueno y lo bello que el día de hoy nos regala y los días que nos vienen por delante Espero que en todos sus hogares sean de dicha, de celebración y sobre todo de reflexión y valoración Así como nuestra madre, la Virgen María Así, siguiendo ese ejemplo Nosotros, las madres Luchando día a día por nuestros hijos Por nuestras familias y por el progreso de nuestro país Para mí, en esta primera oportunidad que tengo para dirigirme a ustedes Me embarga la emoción de verlas y de poderles decir fraternalmente Gracias, gracias madres Gracias por ese esfuerzo Por ese tiempo que nos regalan Pero también pedirles disculpas Porque verdaderamente No estamos en la condición de poder recibir A todas nuestras madres Estamos en un local Pequeño Donde todos estamos, miren Tratando de dar lo mejor de nosotros Disculpas porque nos hubiera gustado Quererles ofrecer muchas cosas Pero estamos tratando de hacer En la medida de lo que podemos Un agasajo a todas ustedes Elevar también Ese abrazo fraterno A todos los que en algún momento Hemos tenido una madre y también ya no la tenemos Porque esa madre Desde el cielo Siempre va a estar en nuestros corazones Esa madre que nos hizo Lo que somos hoy Siempre vivirá para nuestra familia Para nuestra vida Y para todo nuestro universo Porque eso es lo que somos Seres humanos de paso Donde cada uno de nosotros Va a ir dejando una huella Y esta huella Se llaman los hijos Esta huella indeleble Se llama Todo lo que hacemos nosotros Para poder ser Y lograr que nuestros hijos Se supere Muy agradecido Por este día Me siento muy bendecida Por tenerlas a todas Y también avergonzada Porque no podemos ofrecerles Como les vuelvo a repetir Lo que se merecen Pero sé que en la medida De nuestras posibilidades Ustedes nos comprenderán Pero también Estamos próximos y felices De que ya viene el nuevo local Que ya se viene prontamente En un par de meses Se viene el nuevo local Y seguramente ahí Vamos a tener muchas más Formas de poderles ofrecer Mejor atención Bienvenidas Queridas madres linarinas Bienvenidas A esta casa humilde Que el día de hoy Se engalana con su belleza Y con su presencia Muchísimas gracias Una felicitación Muy especial también A todas las madres maestras Que a pesar De todo Seguimos trabajando Y luchando también Forjando un nuevo futuro Para nuestra nación Muchísimas gracias Que Dios las bendiga Bendiga sus hogares Y que siempre reine La unidad La comprensión Y sobre todo El respeto Entre nosotros Muchísimas gracias Mamitas linarinas Esos fuertes aplausos Para nuestra directora Muy bien Ahora sí Vamos a despedir A la escolta De nuestra institución educativa Con fuertes aplausos Todos se ponen de pie Por favor ¡Gracias! 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 Mamá Siempre has sido y siempre serás Mi persona favorita Gracias por tanto Gracias por regalarme tanto amor Tan incondicional Feliz día de la madre Ahora vamos Voy a dejar En uso del micrófono Al profesor José María Magnate Para Quien va a estar a cargo De la charla respectiva Por el día De la madre Fuertes aplausos Para el profesor Muy bien Queridas mamitas Para mí Para mí Es un orgullo De dar esta charla Hacia ustedes Ustedes se merecen más Como dijo La señora directora Y dice así No podemos agradecer Tanto amor Entregado En un solo día Y que dedicarle Los 365 días Del año Tampoco bastaría Eres tan grande Tan sabia Que inspiras Que cuando vuelves Frágil Quieres abrazarte Porque tú me volviste Fuerte En mis primeros pasos Que admirable Es la entrega De una madre Amor puro Sin buscar Retribuciones Amor feroz Como un león Al rugir Tierno Y suave Como las aves Sin parar De sonreír Eres la super heroína Que pulso a pulso Mantienes de pie El hogar Que puedes realizar Miles de malabares Si así necesario Sería Desde doctora Psicóloga Maestra Posturera Entrenadora Todo esto eres tú Mamita Y muchas cosas más Nos alientas A no parar De soñar Dios Fue muy generoso A dejar Mi ángel Guardián A mi lado Cada vez Que te miro Recuerdo Cuanto he sido Amado Con tus abrazos Besos Regaños Y lágrimas Que me han ayudado A madurar Es que siento Que se me hace Tan pocas Las palabras Para manifestar Lo cuán agradecidos Podemos estar De tu gran labor Eres Esa Plaza Que mantiene El calor En mi corazón Que en todo momento Que toda circunstancia Que ni el invierno Puede enfriar El amor De un Que quiero Mamá Feliz día Mamá Gracias Fuertes aplausos Para nuestro profesor José María Magnati Muchísimas gracias Profesor Sin duda alguna La mejor mamá Del mundo La tengo yo Te agradezco Por serlo Feliz día Mamá Invitamos ahora Al representante De Padres de Familia Al señor Luis Araya Para que realice El saludo respectivo Por el día De la madre Sé que estoy lejos De ser el hijo ideal Pero quiero que sepas tú Si eres la mamá ideal Gracias por darme Lo mejor de ti cada día Te amo Señora directora del centro educativo Peito Linares Señora director Madres de familia Alumnado en general Como no Presidente La APAFA Me permito Me permito Quizás decirme Las cuantas palabras Para poder Dar Algo Lo que significa Ser madre El día de hoy En todo centro educativo Se festeja Pero el segundo domingo De mayo Es un día Especial Una fecha Significativa Quizás Diríamos Algo De sentir Lo que tiene una madre Me aúna las palabras De la señora directora Cuando dijo Tener una madre Es lo más lindo Que podemos tener Pero para poder Reflexionar Este 14 Yo brindaría Mis oraciones A mi madre Que estuvo Y a nuestras madres Que hoy no las tenemos Y decir un viva Quizás A nuestras madres Que están presentes Hoy Creemos Que el día de hoy Ustedes Madrecitas lindas Se merecen mucho Yo digo Mucho Porque Lo que nos Nos han dado Vida Es un ejemplo Decir Porque en la vida Hoy en día Tenemos madres Como dicen Que cumplen Noble labor Como papá y mamá Madres de jaz Quizás madres Que podíamos Hablar muchas Circunstancias Que pasen en el mundo Pero lo más lindo Que puede ver Hoy Es que la Santísima Virgen de Chapi Nos colme Su manto bendito Y su manto bendito Que tiene su mano Pongan cada uno de ustedes Las bendiga Y que el día Domingo 14 Cada uno de ustedes Madrecitas lindas Las pasen bonito En compañía de su familia Como no Como no presenta la Pafa Creo que es poco Pero la promesa Por el próximo año Como ya había conversado Con la señora directora Vamos a superar Esta actividad Porque ustedes Se merecen Mucho Madrecitas lindas Y finalmente Yo les agradezco A cada uno de ustedes Por el valor Y objetivo Que cada uno tiene Por haberme dado Ese voto De confianza No los podía defraudar Y finalizo diciendo ¡Viva el día de la madre! ¡Viva! Más fuerte ¡Viva el día de la madre! ¡Viva! Muchísimas gracias Le pedimos Un fuerte Aplausos Al representante De los padres de familia Al señor Luis Araya Ahora Voy a pedir Un nuevo favor A los alumnos De cuarto y quinto De secundaria Que tengan la amabilidad La gentileza De ayudar a sacar Las sillas De sus respectivas secciones Para las mamitas Que se encuentran Por la parte De la puerta De ingreso Por favor jóvenes Los alumnos De cuarto y quinto De secundaria Por favor Mientras que van sacando Las sillas Para ayudar A dar mayor comodidad A nuestra madre de familia Comenzamos O ya damos inicio A nuestra Actuación artística El primer número Vamos a tener La participación De nuestro alumno De primero grado A de secundaria El alumno Angelito Lizarga Con el mix Concha Perla Nos recibimos Con fuertes aplausos ¡Esos aplausos Para Angelito! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para Angelito! ¡Muy bien Angelito! Y también para su pareja ¡Muy bien Angelito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, esos aplausos Muy bien, continuando entonces con el programa Tenemos la canción Es un arte ser mamá A cargo de los alumnos del tercero A Que fueron preparados por la profesora Nancy Flores A ver, los recibimos con fuertes aplausos ¡Gracias! 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 Uuu, son las malas malas y mucho más. Que ya son sin igual, que ya son por donde van, su virtud es cambiar y a tristeza y felicitad, que a la vida viví, y a pintando el color de su cielo que era aquí. Es un mar y es el mamá. La santa vez nos avanza y nos impulsan a triunfar. Son amores como medicinas y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Uuuu, todas las personas que nos pongan los simulantes. Uuuu, todas las personas que nos pongan para que hay mucho más. Ellas son sin igual, ellas son por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza y felicidad. Cada día vivir, habitando el color de su cielo que la vi. Uuuu, todas las personas que nos pongan para que hay mucho más. Felicidad, cada día vivir, habitando el color de su cielo que la vi. Uuuu, es un arte ser mamá. Es un arte ser mamá. Uuuu, todas las personas que nos pongan para que hay mucho más. El fuerte aplauso para los alumnos del museo del año. Gracias por tratarme con ternura, enseñarme con paciencia, apoyarme y abrazarme en mis logros, pero más en mis fracasos. Gracias por ser ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Te amo, mamá. Muy bien, continuando con nuestro programa, tenemos un mix musical de 3º A y 2º A de secundaria, a quien le vamos a recibir con fuertes aplausos. A ver esos aplausos, niños. Jóvenes de secundaria. ¡Jávenes! ¡W czystare! ¡W czystare! ¡Jávenes! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo. ¡Yo no, quiero! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, esos fuertes aplausos para los niños, para los jóvenes, o sea, jóvenes. Un día no basta para celebrar lo importante que eres para mí. Todos los días le agradezco al universo porque lo mejor mamá del mundo la tengo yo. Vamos a continuar, señores madres de familias, señoras mamás, con la entrega de los presentes para las mamás representativas, tanto de primero...